Confieso que a veces soy cuerdo Y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Amo la vida y amo el amor Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio y soñador Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español ¿Dónde vas? Y mi dulcinea ¿Dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Ni te olvido Ni te olvido Y quiero seguir así Júguete de tus caprichos Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Para que este loco amor Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Quedaría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Quedaría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Quedaría por tener Tus caricias cada día Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía Puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti Y puedo vivir sin ti Bajando la ladera Por el camino Por el camino viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda La polvareda va levantando O viendo la cintura La polvareda va levantando La polvareda va levantando La polvareda va levantando ubavando la Mi casa La polvareda va levantando Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguno Arrastra la sandalia Llevame en tu locura Baila morena Baila que tú le bailas Como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que Dios Amo la vida y a buen amor Soy un trubán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido Y es que Dios Amo la vida y a buen amor Soy un trubán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios Amo la vida y a buen amor Soy un trubán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que Dios Amo la vida y a buen amor Soy un trubán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios Amo la vida y a buen amor Amo la vida y a buen amor Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no viven en paz Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también, ¿cómo no con caviar y champán? Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Quedaría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Quedaría por saber Que jamás te perder Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Tus caricias Tus caricias cada día Tus caricias cada día Y poderte complacer Tus caricias conmigo Tus caricias cada día Y poderte complacer Tus caricias de acariciarte Puedo seguir contigo y puedo vivir sin ti Música Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastran la sandalia, la polvareda, va levantando Moviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastran la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, que tú lo bailas como ninguna Arrastran la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, que tú lo bailas como ninguna Arrastran la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Gracias por ver el video. 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 Gracias. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que Dios amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador.